Un queso de Burgos, una morcilla de Burgos, una catedral la de Burgos, pero un equipo, el Málaga Cruz de Fútbol, que el queso bueno es de la Sierra de Ronda, que la morcilla buena la de Canillas de Aceituro, y para catedral, catedral, la manquita, con una torre menos y todo. El domingo el Málaga quiere asaltar el plantío, los tres puntos se vienen para la Costa del Sol y lo celebramos en la feria, no ni nada. Sigue el partido en directo con la mejor previa desde las 21 horas en Sport Direct Radio 89.1 FM, Sport Direct Radio.es y el resto de redes sociales. Siente el malaguismo en estado puro, con el patrocinio de Pimbeco, Telepizza, Bodegas Excelencia, Patatas Monti, Jamones Comete el Pozo, Public Bar, Restaurante Gaby, Deportes Estadio, Talleres Metálicos Diego Rodríguez, Juanfran Peruqueros, Naxfor y Murprotec. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta, hija? La morcilla, la música, ¿verdad? Y la virgen, el que... La morcilla, la música, 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 la música,